Arrancó el año, hace tres meses, pero arrancó el año y se empezaron a estrenar películas y estas son para mí las tres peores por ahora Nicolas Cage bajando robots, una falsa remake de Camino hacia el terror y un western con pterodáctilos Empieza La primera película no es tan mala, bueno sí, es mala, pero es simpática, se llama Weary Wonderland En un misterioso pueblo hay un misterioso lugar donde pasan cosas raras, raras y espeluznantes Y solo hay una persona capaz de solucionar esto y devolverle la paz al lugar, el gran y único Nicolas Cage Nicolas Cage ¡Los api! ¡Qué grande es Nicolas Cage! El que se cambia la cara, ese es Nicolas Cage En un pelea contra robots Fue un ángel o un demonio y destruye un avión Él es Nicolas Cage ¡Nico, Nicolas Cage! Esta es la historia de Nicolas Cage, un tipo común y corriente que justo pasado por el polo y se derrumpió el auto El mecánico del lugar se lo quiere arreglar, pero como Nicolas no le puede pagar, el mecánico le dice al dueño de Weary Wonderland que le dé trabajo limpiando el lugar Nicolas Cage acepta, pero empiezan a pasar cosas raras porque Nicolas cree ver que el robot se mueve Pero no, fue solo su imaginación Pero después cree ver que el robot se mueve de nuevo Pero no, fue solo su imaginación otra vez Pero después vuelve a creer que el robot se vuelve a mover Pero no, fue solo su imaginación No, no es su imaginación, un carajo Los robots se mueven, la puta madre Pero Nicolas Cage sigue pensando que es solo su imaginación Hasta que ve que le dejaron un mensaje en el baño y ahí piensa Me parece que los robots estos están medio vivos Y se termina de convencer cuando los robots lo atacan Y a pesar de que la situación es más rara que patada de monja Nicolas Cage sigue trabajando ahí como si nada Todo muy Nicolas Cage A todo esto hay una pida que Nicolas Cage vio antes de entrar al parque Ella y sus amigos quieren prender fuego al lugar Pero no pueden porque Nicolas Cage está dentro y no quiere salir Porque es muy responsable y si se comprometió a limpiar el lugar Lo va a terminar de limpiar Entonces los jovenzuelos entran y le cuentan la historia del lugar Resulta que el centro de entretenimientos este Era manejado por un asesino serial que junto a otro grupito Organizaba cumpleaños para después matar a los comensales Cuando el pollo se enteró y lo fue a buscar la policía Ellos hicieron un ritual satánico y pasaron sus almas a los robots Empezaron a matar gente en el pueblo Entonces la policía hizo un acuerdo Que dejen de matar y a cambio ellos le van a ofrecer gente en sacrificio Y Nicolas Cage es parte de ese sacrificio Qué hermosa historia Qué hermosa Y mientras ellos parlotean que parlotean que parlotean Los robots van matando a los jovenzuelos desprevenidos Es ahí cuando Nicolas Cage con la cara llena de aceite de robot asesino Dice basta, esto no da para más Y de hace mierda a todos los robots Nicolas Cage Nicolas Cage Qué grande es Nicolas Cage El que se cambia la cara Ese es Nicolas Cage Pelea contra robots Fue un ángel o un demonio Y destruye un avión Él es Nicolas Cage Habiendo matado a todos los robots Y habiendo limpiado todo Porque la verdad El local quedó impecable Nicolas Cage se pone en la campera Y se va con la pibe en el auto Tomando cerveza Y mata al último robot Y si creían que los malos no se iban a llevar su merecido Se equivocan Porque sobrevivió un robot Que les hace explotar el auto Y mueren Hay que juntar firmas Para que se haga una secuela Donde Nicolas Cage se mete en shopping mall Y mata a estos robots En fin Otra película Después de que su esposo es secuestrado Por un pterodáctilo malicioso Una maestra de escuela Solicita la ayuda de una prostituta Y una pistolera Para rescatarlo Cowgirls vs. Pterodáctilo Acá seguimos la historia de Bonnie Una pistolera mal llevada Y también seguimos la historia de Doris Otra pistolera que está presa y se escapa Y también seguimos la historia de Debbie La madama del cabaret Que siempre tiene que fumarse a los clientes Que se cagan a tiros Pero nadie es más protagonista que Rebecca Una mina común y corriente Que un día estaba lo más tranquila con su marido Hasta que de repente Al tipo lo secuestra un telodáctilo Claro que sí Entonces ella Lo quiere ir a rescatar Pero no va a ir sola Sí Tal y como decía la sinopsis Rebecca le pide ayuda a la pistolera Que al principio no quiere Pero con un poco de insistencia Lo va a aceptar Lo va a aceptar Lo va a aceptar ¿Qué tal un cinturón de dinosaurio? Los dinosaurios nunca existieron Y también le pide ayuda a la prostituta Que además tiene huevos de telodáctilos Y muchas armas Y entonces las tres embarcan en la aventura Mientras tanto está Doris Que está vagando por el desierto Intentando cazar a los bichos Por ahora no hace nada relevante Pero pronto se va a unir a las chicas Mientras tanto las chicas Aprecian el milagro de la vida jurásica Cuando ven nacer a un bebé telodáctilo Quien se convertirá en la adorable mascota del grupo Y es así como descubre Que los telodáctilos Les atrae el rojo Dato de vital importancia Cuestión que en la mitad de la aventura Se unen las amigas de Debbie Y también se une Doris Que llega justo a tiempo Porque Si aparecen los bicharracos Y están re calientes con ella Porque se afararon los huevos Entonces como bien anunció El título de la película Se viene la batalla final Las caugars versus los telodáctilos El momento más lindo de la pelea Es cuando Doris le emboca El lazo en el cogote a un bicho Y él se la lleva volando Pero Doris logra montarlo Y aprovechar la ventaja Para dispararle a otros Que andan dando vueltas por ahí Y si hay un momento más lindo Es porque hay un momento más feo Y es cuando Rebecca Sin querer Tiene un cartucho de dinamita Y mata a todos los personajes Durísimo Así Rebecca se queda sola Y que no recuperó el marido Y encima mató a todas las amigas Una boluda Rebecca Pero después le pinta Meterse adentro de un volcán Donde descubre que el marido Está ahí Ahí nomás Al pedo se murieron todas las amigas Aunque tampoco están muertas Sobrevivieron y aparecen ahí Como si nada Y con la ayuda de unos cartuchos De dinamita Y un certero disparo Vencen a todos los bichos Los telodáctilos mueren De una vez Y para siempre Aunque en realidad Todos no mueren Queda viva la mascota del grupo Que ataca el cámara Última película Esta es una remake de la película Camino hacia el terror Y si la vieron Van a notar minuto a minuto Como no tiene nada que ver Con la original Solamente le robaron el nombre Camino hacia el terror Es una saga que no resumí Así que si quieren el resumen Lo dejan dicho en los comentarios En fin Arranco con la falsa remake De Camino hacia el terror La cosa empieza con un grupo De jovencitos Que ven el auto lo más tranquilo Cuando de repente Pinchan la rueda Un garrón Ellos creen que es una tontería Pero la cosa se va a poner áspera Porque hay alguien que lo mira Y hay otra persona Que los mira en la pieza Y hay otra nena Que también los mira Y la gente del pueblo Los mira Y la gente del bar También los mira Y después de tanta mirada Tanta mirada Se explica Que en el grupo Hay dos chabones Que son gay Otro que es afroamericano Otro que es árabe Otro que es latino No sé Y el pueblo es re conservador Y no les cabe ni un poco Que haya diversidad Entonces el viejo este Se les acerca y les dice Ustedes son unos pendejos Que seguramente no laburan Y la rubia Que es la protagonista Les dice el trabajo De cada uno del grupo Al día siguiente Se van a acampar al bosque Y acá se terminan las miradas Y empieza el terror Porque se pierden Y no pueden encontrar la ruta Y encima de la nada Aparece un tronco Y mata a uno Y de la nada Aparece un tipo Y se lleva a otro Y de la nada Una se cruza con un pozo Lleno de pinchos Y se mole también Y de la nada Otro se engancha En una trampa Y termina en un pozo Los pocos que están sanos Ven como unos tipos disfrazados Se los llevan al del pozo Atado en un tronco Entonces los encaran Ellos se rinden Pero el chabón Se desata mágicamente Y sin que nadie lo vea Caga a palos A uno de los que está disfrazado Ahí los secuestran Y se desayunan Con que en el medio del bosque Hay una secta Y el líder Les hace un juicio Por haber matado A uno de los suyos Los sentencian a muerte al chico Y lo matan a palazos Y a los otros Los condenan A la oscuridad Por meterse en el pueblito Sin permiso A uno le queman los ojos Y cuando se los iban A quemar al otro La rubia les dice No lo maten Les puede ser útil Porque trabaja En una organización De energía sostenible Entonces No lo matan Y se lo quedan Como empleado Si no sirve para nada Entonces se ofrece Como esposa Del líder Ese es el mensaje De la película Estudiá algo útil Por si algún día Te secuestran de una secta Pasan seis semanas Y recién ahí El padre de la rubia Se preocupa Porque la hija No da señales de vida Va al pueblo A preguntar por la hija Y nadie sabe nada El viejo pelado este Le dice Ya fue Olvídate de tu hija Porque no la vas a recuperar más En el pueblo Hay una secta Que secuestra gente Y también secuestran a mi sobrino La secta está en el medio del bosque Y nunca la pudimos encontrar Entonces El señor Canoso Que se le ve en cara conocida Es porque vieron Estrella en Sin Y si no la vieron Se lo dejo el resumen ahí arriba Hace oídos sordos A todo lo que dice el pelado Y se mete en el bosque Y en un pin Pum pum Llega a la comunidad Saca a la hija de ahí Y cuando estaban por escapar Se los agarran Los de la secta Y ahí aparecen los del pueblo A ayudarlo Y a generarnos preguntas Que jamás Obtendrán respuesta Si la secta era tan inaccesible ¿Cómo hizo el señor Canoso Para llegar tan fácil Y tan rápido? Si la secta era tan inaccesible ¿Por qué estaba A 5 minutos de la ruta? ¿Cómo un pueblo entero Pudo permitir Que una secta de poca gente Secuestre, mate Y torture gente? ¿Por qué hizo una remake De Caminos al Terror Si no tiene nada que ver Con Caminos al Terror? En fin Estas son preguntas Que jamás Obtendrán respuesta ¿Está claro? Ok, polilla Cuestión que todos escapan Sanos y salvos Pero, pero, pero La rubia se vuelve a encontrar Con el líder Y el líder le dice O te venís tranquilita conmigo O mata a toda tu familia La rubia se va tranquilita con él Y así termina la película Ah no, pará Sigue Porque la mina se escapa Los faja a todos Y se va caminando Con la chiquilina Que los espiaba antes Estas fueron las 3 peores películas De lo que va del año Si vos viste alguna peor Dejamela dicho en los comentarios Y no te vayas de acá Sin pegar una embutada de esto Y una suscribida Y una compartida Y hacerle caso a mi tía Marta Y dale una suscribida al canal Y anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos, besitos Chao, chao Buenas noches